Hola, mi nombre es Paula González Cancino, soy la encargada de la Biblioteca GRA del Colegio Particular Sara Custaga y el día de hoy les vengo a hablar de esta obra que se llama Madlenka. Madlenka es un libro-álbum escrito por Peter Cis y editado en Chile por Ecare Sur, que nos cuenta la historia de una niña, una niña que se llama Madlenka y que vive en la misma cuadra, en el mismo sector durante toda su vida, que es una suerte de manzana, como podemos ver, donde habitan una serie de personajes que vienen de distintos lugares del mundo. Madlenka decide un día en particular ir a contarles una noticia que es muy importante para ella a todos esos habitantes. entonces tiene que salir de su hogar e insertarse en este mundo, en esta gran manzana, e ir a recorrer cada uno de los sitios donde aparecen estos personajes que vienen de otros lugares, que tienen otras culturas, que tienen otra lengua. Lo interesante es que a través de esta ventana que tenemos aquí, Madlenka va a ir introduciéndose en la vida de sus vecinos, con sus características, con su forma de comunicarse, con su manera de relacionarse, con su modo de hablar. Y de alguna forma podemos decir que cuando termina el recorrido, Madlenka lo que hace es ir a dar la vuelta al mundo. Un libro muy hermoso que nos enseña que dentro de la simpleza de la cotidianidad, también podemos encontrar y conocer grandes culturas, grandes personas.